Ah, le guisamos, pero creo que la Rosales, que es que está al lado. Señores, con una leve caricia al palo izquierdo de Hilario Navarro, esto puede transformarse en gol. Se va a adelantar Sánchez Minho. Atención, 31 minutos. ¡Sánchez Minho! ¡Sánchez Minho! ¡Gol! ¡Gol de Bocha! ¡Al Minho! ¡Sánchez Minho! Lo hizo a los 31 minutos del segundo tiempo. Señores, 3 a 2, de la Bocha. Señores, patente de crack. Sé que todo el mundo lo dice, que uno estaría refrendando lo que marca. Casi la mayoría del fútbol argentino ha aparecido una figura que nos trae muchas esperanzas. Patente de crack. Se paró como los grandes jugadores. Una serenidad increíble. Y Mariano le dijo, ¡es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! Como está parado y porque lo conoce. Y no tuvo reacción Navarro. Y en un partido complicado, que a Bocha se le hacía difícil, donde la defensa daba mucho.